Mensaje de la Mesa de la Unidad Democrática de Jesús Enrique Lozada Si tienes 18 años o los cumples antes del 16 de diciembre, este mensaje es para ti Jóvelos a ellos, inscríbete y participa en el Consejo Nacional Electoral Llegó el momento de ejercer nuestro derecho, con tu participación juntos construiremos El país que todos queremos, en el que tendremos verdaderas oportunidades Y la Venezuela que todos necesitamos Hey joven, es contigo Inscríbete y participa, llegó el momento del cambio